Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro le... ¡Oh! ¡Un caballo! Como veían que resistía fue a llamar a un caballo Un caballo se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro caballo ¡Oh! ¡Una vaca! Como veía que resistía fue a llamar a otra vaca Una vaca se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otra vaca ¡Oh! ¡Una oveja! Como veía que resistía fue a llamar a una oveja Una oveja se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otra oveja ¡Oh! ¡Una vaca! ¡Oh! ¡Sí! ¡Un perrito! ¡Oh! ¡Una vaca! Como veía que resistía fue a llamar a un perrito Un perrito se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro perrito ¡Ah! ¡Un pato! Un patito se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no resistía, no llamaron más animales ¡Uy! 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 ¡Y! ¡Aaah! 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 ¡Quiero más limpio! ¡Hey! ¡Quiero más limpio! ¡Hey!